¡Hola a todos, colegas! Soy Saenza y traigo un vídeo de Fate Stay Nights un pelín inusual. Pelín inusual porque no es ninguna ruta ni es un final malo, aunque lo voy a catalogar como tal. Es un fragmento que se puede encontrar haciendo la ruta de Fate. Es un final falso malo, ¿no? Es un falso final malo. Podríamos decir, me enteré de la existencia de este final gracias a un usuario del canal, lo tengo aquí apuntado, así. Jirei Emilla, muchas gracias. Me dijo que en el día 13, en un momento dado que... en un momento de toma de decisiones, y si tomamos la tercera decisión, que era respecto a qué iban a hacer el protagonista con Saber y con Hylia, que podías entrenar o dar un paseo, no me acuerdo qué más cosas, bueno, pues hay una tercera opción que es hacer a Juno, ¿no? Es un chiste. Y así se desbloquea un falso final malo, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, no está numerado, pero nos podemos echar unas risas, así que gracias Jirei Emilla por esta recomendación, y espero que os guste a todos. Vale, había dicho el día 13, pero no, es el día 12. Aquí está, es bastante razonable, así que puedo asentir, pero... bueno, está bien, almorcemos, está bien, pero... ¿Por qué tienes prisa hoy? Y, de ninguna manera, hoy ayunamos. Pues aquí vamos a desbloquear en esta tercera opción el falso final malo. A ver, no vamos a saltar la escena, evidentemente. No podemos, hoy ayunamos. Provisiones agotadas. Preparado para la última batalla. Tiempo de búsqueda, 0 segundos. Reflejos activados. ¿Zero? ¿Qué significa eso? ¿Ha sido difícil de entender? Pues que hoy no almorzaremos, hemos desayunado hamburguesas, así que pienso que podemos saltarnos el almuerzo. No sé por qué me siento así, pero bueno, no tengo tanta hambre ahora. Estamos en mitad del entrenamiento, así que quiero continuar. Por eso, continuamos con el entrenamiento. Vamos, arriba ese sable de bambú, Saber. Dirijo mi sable de bambú hacia Saber. Eh, espera, Shiro. Nuestra conversación aún no acaba de empezar. No es demasiado insensato suponer que no necesitamos almorzar por haber desayunado bien. Wow, ¿qué estás haciendo, Saber? Devuélveme el sable de bambú. No lo devolveré. Ya no tenemos tiempo. Como se demandó que mi máster prepare comida rápidamente. Espera, Saber está actuando demasiado rara. Saber, ¿cómo que no tenemos tiempo? ¿Tienes algo que hacer? No especialmente, así que por eso te digo que hagas el almuerzo ya. Que no, que digo que nos saltemos el almuerzo. Ridículo, no lo entiendes ni aún después de decirte todo esto. Esta es mi última advertencia, Shiro. ¡Haz el almuerzo ya! ¿Eh? Saber protesta con suficiente fuerza para pensar que me va a atacar. Y justo cuando estoy a punto de asentir por su extraña actuación... ¡Ah! ¡Te ruge el estómago! El estómago de Saber ruge de hambre. ¿Eso ha sido, Saber? ¿Tanta hambre tienes? No, no, no. No tengo hambre especialmente, pero mi cuerpo necesita energía. Jo, supongo que es inevitable ya que has estado moviéndote de aquí para allá. Pero qué pocos modales, Saber. Si te olvidas de la modestia solo por ser un Servant, Shiro te odiará. Eso no es cierto. Yo soy un Servant. Así que lo único que consternaría a Shiro sería mi derrota. Esto no me decepcionaría si perdieras. Y eso no significa que no me sorprendiera por otra cosa que tu derrota. Solo eso, para empezar. Es inapropiado que un estómago ruja cuando tiene hambre. Si eso te molesta, es culpa de Shiro por no alimentarme. Ella mira a Ilia y después a mí, quien según ella tiene la culpa. Por cierto, cuando un estómago ruge es porque el estómago hace un movimiento llamado contracción por hambre. El estómago está siempre expandiéndose y contrayéndose, pero este movimiento es mayor cuando se tiene hambre. Y con la contracción, el aire de dentro es comprimido y por eso sale ese sonido. Y a pesar de ser paradójico, el rugido es afectado por el sistema nervioso también. Después de todo, el estómago siempre está activo y no es cierto que solo ruja cuando alguien tiene hambre. El movimiento del estómago, la razón para un ruido tan grande es... Tengo hambre. Si ruge la gente, sabrá que tengo hambre. Así que tengo que contenerlo. Al tensar tu cuerpo, haces que tu estómago esté más activo o algo así. Así, en otras palabras. Ah... ¿Puede ser que estabas así por tener hambre? Por eso estabas tan irritada. Hay que ver. ¿Cuánta energía consumes considerando todo lo que has comido esta mañana? Eh... Oh, pensándolo bien, no nos fijamos porque ella estaba tan tranquila. Pero creo recordar que se comió el doble que lo de Rin. Menuda glotona esta hacha Saber. Eso es incorrecto. No soy una glotona. Eso es porque la porción de Rin es pequeña. Shiro debería entenderlo, que... Mmm... Eso parece. Saber siempre se termina todo. Si la dejáramos comer más, puede que coma lo mismo que Fujini. ¡Eso no es cierto! ¿Dónde estabas mirando, Shiro? Jeje, bueno... Es mi honesta opinión. Y además, siempre por esta hora te ruge el estómago. Dejando la glotonería aparte, creo que tienes hambre demasiado a menudo. ¿Ves? Ya lo sabía. Saber es maleducada. Ella debe estar contenta de poder desacreditar a Saber, ya que salta de alegría. Por otro lado, Saber, la cual estaba en pánico hace un momento, ha... Vuelto a su compostura habitual como si nada hubiera pasado. Saber, esto... No estás enfadada, ¿no? No estoy enfadada. Como el Yasbiel dice, yo necesito mucha comida. Para reducir la energía, la energía mágica que necesito, puede que me haya estado forzando para aliviar el peso que cae sobre Shiro. Ah, sí. Saber solo puede reponer la energía mágica ella sola. Debe haber querido ahorrar energía durmiendo. Y debe haber querido aguantar esa energía comiendo. Lo siento, no había pensado en ello. Tienes razón. Si el máster no puede reponer tu energía, tienes que conservar la tuya. Además, muchas veces más la energía mágica que yo tengo. Los Servants usan gran cantidad de energía mágica solo existiendo, pero Saber solo puede crear energía mágica suficiente para mantenerse viva. No, está bien si lo entiendes. Más importante, Shiro. Sí, lo sé. El almuerzo ya está preparado. Hoy lo he preparado en fiambreras, así que nos la podemos comer y... No, continuemos entrenando un poco más. Y entonces... Saber me devuelve el sable de bambú y se pone a distancia de duelo. Saber, como he dicho, vamos a comer. No es necesario, ya que a ti te parece mejor de esta forma. Espera, he sentido un escalofrío por la espalda. Espera, espérate, calmémonos. Saber, en realidad estás muy enfadada, ¿no? Le pregunto tímidamente. Por supuesto que no. ¿Te parezco diferente? ¡Totalmente! ¿Con armadura? ¿Armadura y sable de bambú? ¿Completamente armada? Entonces, como siempre, hagamos un poco de ejercicio ligero. ¿Lo dices en serio? Estás siendo muy madura. No me escuchará. Golpea como un relámpago. Con sus cadenas, como mi profesora liberada, Saber me ataca violentamente. ¡Jejeje! The end. ¡Hola! ¡Buenos días! Este es el rincón espiritual que te lleva al cielo, felicitándote al morir por un pequeño error, el Tiger Dojo. Y yo soy su asistente, el ángel de la muerte número uno. Pero ya ves, en la vida debes tomar precauciones sencillas para que las heridas no duren para siempre. Si vas a burlarte de alguien que no entiende los chistes, deberías estar preparado para morir. Eso parece, pero Shirau es realmente mono, dejando salir su alma por solo un ataque de Saber. Esta niña tiene el sentido estético estropeado. Dejando eso a un lado, este cadáver está bastante bien. ¿No es raro que pueda mantener su forma? Ya ves, parece que le falta algo. ¿No deberíamos meternos con él? Metámosnos con él. Bien, comencemos con la operación. Primero, modifiquemos sus manos a cañones Garling para que no reviva por error. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, qué surdez! Bien, operación completada instantáneamente. ¿Qué piensas? ¿Cómo se siente tener el cuerpo transformado? Pero hemos respetado tu voluntad y no hemos hecho la última modificación, la operación cerebral. No la hemos hecho. No la hemos hecho. Entonces, decide convertirte en nosotros, los Tigers, por tu propia voluntad o decide el lavado de cerebro para convertirte en una máquina, por tu propia voluntad. Esto es malo, maestro. El experimento ha usado sus nuevos poderos para liberarse. ¡Está loco! ¡Nuestra base será destruida! ¡Hemos creado nuestro propio némesis! ¡Maldición! Deberíamos haber empezado por el cerebro. ¡Ya! Pienso que normalmente se debería empezar por el cerebro. ¿Eh? Creo que he tenido un sueño muy raro. Puede que eso sea realmente lo que hay después de la vida. ¿Ya te has despertado, Shiro? ¡Qué vergüenza que no puedas ni esquivar el primer golpe! Así que, esquívalo la próxima vez. Estoy usando Kendo. Así que deberías ser capaz de sobrevivir un poco más si lo intentas desesperadamente. ¿Eh? ¿Aún vamos a continuar? Por supuesto. Aún quedan 10 minutos hasta la hora de almorzar. Entrenémosnos con profusión como usualmente hacemos. El sabre de bambú de la ira de Seiber golpea otra vez. ¡Au! Mi conciencia se desvanece otra vez. Debería ser más cuidadoso. Seiber es alguien que volverá por ti cuando la enfades. Y bueno, y ya está. Ahí se acaba. Como habéis visto, pues bueno, ha sido un buen chiste. La verdad es que ha sido bastante gracioso. Al final, es un fake. Es un falso final malo porque era todo un sueño. Bueno, próximamente seguiremos viendo el juego. Creo que, de hecho, vamos a ver el final 13 en el próximo vídeo de FAKE. Así que estad atentos al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!